Esta es la avenida Ciudad de Cali, con calle 139. Ustedes ven los cuatro carriles de la avenida que están completamente cerrados. Les cuento por qué es la noticia. Resulta que los comerciantes de las UPZ, Tibabulles, El Rincón y Suba, dicen que no aguantan un nuevo confinamiento en esta localidad de Suba. Ellos venían de estar en un confinamiento durante 15 días y esta vez la alcaldía ha tomado la decisión de entre zonas, denominadas críticas o también, de especial cuidado, decretar ese nuevo confinamiento a partir del sábado y hasta el 12 de febrero. ¿Qué dicen los comerciantes? Que tienen que pagar arriendos, que no está entrando buen dinero, que el toque de queda los tiene afectados y por eso se han reunido hoy, en este punto, en la avenida Ciudad de Cali, con calle 139. Esa es la situación en este momento. Hay presencia de las autoridades, de la policía, tratando de regular el tráfico, pero los trancones, eso sí como información de servicio por la avenida Ciudad de Cali, son monumentales, así que tengan en cuenta esto. Si está viendo en este momento el noticiero de City Noticias del mediodía.